Ahora que hay esta diferencia por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema de manera muy respetuosa. Primero quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre, soberano y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo. Y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México. Sin embargo, nada de eso, nada de eso se equipara con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo. Para decirlo de manera sencilla, México no se vende. México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen. Eso no tiene precio, no hay arreglo que valga, es como el querer conciliar principios, eso no se puede. Presidente Biden, ¿saben qué dice la carta? ¿Tiene un adelanto? De que no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden, de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad y que vamos a buscar siempre una buena vecindad.